Deporteando, Deporte 100% Amateur. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues estamos arrancando este programa de Deporteando. Como siempre, un gusto que nos acompañen en este dominguito. Mi nombre es Alejandra Medina y está conmigo Arturo Castellanos. Alejandra, muy buenas tardes. Saludamos también al auditorio. Y bueno, pues recordándoles que seguimos con Deporteando y seguimos haciendo este espacio para todos ustedes, deportistas amateur de Aguascalientes, en este dominguito rico, de verdad, muy, muy deportivo. Y pues recordarles, Alejandra, que necesitamos de su ayuda, ¿no? Para conocer a más deportistas y tener más contenidos en este programa, está a su disposición el teléfono 994-6470, la extensión 2261. Además, también tenemos el Facebook, que bueno, ya estamos consiguiendo más seguidores, es Aguascalientes T de Deportes, así búsquenos. Obviamente, pues denle clic en me gusta y estaremos en contacto con ustedes para pues estar teniendo cada vez más deportistas y más información, Arturo, que es lo importante, ¿no? A través de esa página nos pueden hacer llegar datos de deportistas que están destacando y nosotros nos pondremos en contacto con ustedes. Nos pondremos en contacto con ustedes para pues realizar sus cápsulas y por lo pronto, si les parece, vamos a ver una probadita de lo que tendremos esta tarde en Deporteando. Solo una probadita de lo que tendremos la próxima media hora, así es que pues acompáñenos, acompáñenos porque tenemos mucho de qué platicar en este programa. Claro que sí, ya arrancamos conociendo a un deportista que si bien no es nacido en Aguascalientes, prácticamente tiene avecindado toda su vida aquí en nuestra entidad y que además practica un arte marcial, no por muchos conocida, pero que cada vez tiene más adeptos. Se trata de Víctor Mendoza, practicante del bucho. Así es, vamos a conocerlo y a conocer su trayectoria porque además también ya ha destacado a nivel nacional e internacional. Bueno, pues mi nombre es Víctor Mendoza Márquez y practico gushu. Pues recuerdo que yo no era muy bueno que digamos en esto del gushu y pues me acuerdo muy bien que mi papá siempre nos echaba porras y siempre como todo padre de familia, pues nos decía que podíamos llegar a alto, que podíamos ser alguien mejor en esta disciplina y pues gracias a Dios ahí seguimos y pues de lo que me acuerdo es que mi papá cada torneo nos grababa videos y pues ahí tenemos nuestros recuerdos todavía familiares de los torneos de cuando empezamos. Sí, fue muy bonita, me acuerdo que cuando llegaba mi mamá pues siempre a veces platicaba con ella cuando tenía tiempo porque llegaba a hacer de comer para que sus hijos estuvieran bien comidos y bien alimentados, pero sí platicaba con ella, con mi papá siempre estuve en contacto y más en los torneos, cuando había torneos siempre estaba, dejaba de trabajar para estar con nosotros y sí, muy divertida la verdad. Pues a los 15, 16 años fue cuando ya empezamos a ver en los campeonatos nacionales, en los abiertos que había y había un compañero ahí que se llamaba Leonides que era muy bueno en ese tiempo, en el 98 ya era de la selección nacional igual que mi maestro ahí en el Distrito Federal y muy muy buenos y la verdad fue lo que me motivó para poder llegar a ese nivel. Pues bueno, de principio casi no entramos a torneos, íbamos solamente a ver algunos abiertos y recuerdo todavía mi primer torneo fue en pelea y me ganó una niña y estaba yo bien frustrado, pero al final de cuentas pues ahora lo veo de esta forma que me faltaba preparación y pues estuvimos preparándonos, en el 2003 estuvimos en Querétaro, en varios estados donde fueron los selectivos porque antes se hacían tres y pues gracias a Dios ahí estuvimos dentro de los primeros lugares en algunas categorías o en alguna categoría y creo que sí fue algo también, no frustrante, pero sí fue algo que me enseñó a mejorar en el entrenamiento día con día y hacerle caso al 200% al entrenador que en ese tiempo tenía y pues la verdad es que ha dado resultados. No, pues honestamente ha sido muy difícil la llegada en Aguascalientes dado que había maestros que ya tenían una trayectoria, una carrera aquí en Aguascalientes no dentro del Deporte Federado sino dentro de sus escuelas, las escuelas que ya llevan años aquí que es muy respetable, sin embargo sí hubo un poquito de dificultades por la cuestión de las envidias que como en todos lados hay, pero gracias a Dios hemos podido sortearlas y hay algunos maestros que ahí están con nosotros ahora y apoyándonos al 100%. Pues la idea inicial era venir a vivir aquí porque se vino mi mamá con el trabajo y se nos facilitó que pues yo tenía ya conocimientos, ya había dado clases de wushu en la escuela donde yo estaba y pues dije bueno vamos a poner una escuela, ahorita los chavos te llenan de vida otra vez, son chavos que tienen esas ganas y el hambre de aprender wushu y también de llegar lejos entonces de alguna forma la cuestión de ser profesor también se combina con ser atleta y es un poco difícil porque o le pones atención a ellos o te pones atención a ti mismo pero al final de cuentas se puede hacer todo cuando uno se lo propone. Pues lo satisfactorio es que hay jóvenes que empezaron conmigo desde que inicié aquí y ya llevan un tiempo y la verdad es que también han dado satisfacciones a nivel nacional al estado de Aguascalientes como tal, han traído campeonatos nacionales, han estado convocados dentro de las preselecciones nacionales y eso es satisfactorio como profesor y creo que a ellos como alumnos ha sido muy satisfactorio y pues espero que ahí sigan. Sí, fíjate que es un poco complicado a veces conseguir apoyos y más para el deporte porque hay pocas personas que le ponen ese interés al deporte, que le dan ese peso que el deporte realmente tiene y pues sí, en realidad estuvimos en China un mes y medio, un excelente trato ahí en la universidad se llama Shisha High Sports School que es una de las escuelas con más prestigio en el mundo que con la enseñanza del Wushu no por nada tienen al Beijing Wushu Team ahí dentro, ahí se concentra entonces es bonito, es bonito salir fuera del país, te sientes orgulloso de ser mexicano muy orgulloso y al final de cuentas te deja la experiencia de que pues México está muy abajo de lo que pensamos, de lo que muchos maestros te hacen sentir o que te hacen pensar que estamos creciendo es una realidad pero sí a veces la cuestión de darte cuenta la realidad del nivel técnico que tiene el Wushu pues sí, es un poco decepcionante pero creo que por eso hay maestros que están viajando mucho a China estamos viajando a capacitarnos para dar lo mejor y pues qué mejor que en Aguascalientes haya alguien que tenga esa oportunidad de estar yendo año con año, cada dos años y poder traer lo nuevo que a nivel mundial se está manejando para tener atletas de élite aquí también bueno, gracias a ustedes, ahí los esperamos en el Panamericano de Wushu Bueno, pues ahí estuvo la historia de Víctor Mendoza el famoso Wushu para los cuates, así lo conocemos debido al empeño que de verdad le pone a la práctica de su arte marcial de verdad una persona muy entregada como entregado también el protagonista Alejandra de la siguiente historia Alejandro Barrientos, un muchacho muy joven que practica el fútbol pues como él nos lo va a decir prácticamente desde que nació y que ahora forma parte del equipo de la Universidad Panamericana pero que ha tenido ya incluso acercamientos al profesionalismo y que hay que decirlo Arturo, es uno de los deportes más practicados en nuestro país obviamente de los de mayor afición pero es muy complicado llegar precisamente a estas instancias a que ya equipos profesionales te estén buscando que estés representando a una institución educativa en un gran nivel la verdad es complicado y pues vamos precisamente a conocer su historia a conocer un poco de lo que ha vivido que no son cosas fáciles porque vaya que el deporte es de muchos sacrificios y pues estar tocando puertas claro que sí, de lo que ha vivido y del empeño que le pone el famoso Barri al fútbol ¡Suscríbete al canal! Ahorita ya tengo 20 años y llevo practicándolo pues desde que me acuerdo yo creo desde los 5 o 6 años que entré a primaria y toda la vida pues es algo que le gustaba mucho a mi papá y por lo menos yo creo que también le agarramos el gusto nos encantó, no sé yo creo que si hubiera sido basquetbol, basquetbol pero pues lo jugábamos mucho y luego como que veíamos que era el deporte popular entonces como que sí, a casi toda la gente le gustaba y vimos que, bueno, tengo un hermano entonces tanto él como a mí se nos facilitaba mucho entonces pues nos encanta y la verdad que es una pasión, ¿no? esto de fútbol Sí, la verdad este, el fútbol nos ayuda mucho a mí sobre todo porque después de las clases después de estar estudiando todo el día como que te quita el estrés te ayuda a relajarte entonces sí, aparte de que me encanta me ayuda a darle una estabilidad a mi vida diaria yo siempre he dicho que que los logros son una base de esfuerzo entonces este trato de dar el 100% en todo lo que hago en todo lo que hago ya sea en la escuela, con mis amigos en el fútbol, una relación en todo lo que hago trato de darme todo entregarme todo porque sé que así voy a estar satisfecho con lo que hice Sí, o sea, son complementarios lo más importante ahorita es el estudio pero el fútbol lo complementa como dices tú, es un estilo de vida el fútbol claro que sí este y con los años me he dado cuenta de eso es ya parte de mi vida es algo que no voy a poder quitar y lo voy a disfrutar hasta que me muera pero ahorita lo importante es la escuela y gracias al deporte este pude obtener una beca y es lo que me está ayudando a estudiar fíjate que lo he pensado lo he pensado varias veces este no se ha dado la oportunidad ahí este fui a Chivas estaba más chico todavía estaba en prepa este y no se pudo dar la oportunidad y luego me ofrecieron en en Monterrey pero tampoco nunca se iba a generar la cita yo creo que tampoco me decidí no tenía esa decisión para para meterme de lleno y y sí buscarle bien al profesionalismo yo creo que me decidí más por por primero acabar la escuela y pues ya después a ver si se puede todavía este nivel profesional ¿no? porque pues voy a acabar la carrera a los 21 o 22 años entonces es un poco tarde pero pues todavía estoy en edad no 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 o sea la verdad este el fútbol te digo me encanta me apasiona muchísimo pero yo veo las cosas más a largo plazo y sé que que el fútbol es es efímero y dura dura poco tiempo entonces yo yo le tiro más a a la larga y prefiero tener mis estudios ya terminados y ya después si se puede y se da la oportunidad pues buscar mi profesional ellos desde desde chiquitos han buscado estar cerca de de somos tres hermanos hombres entonces siempre han buscado estar apoyándonos en la prepa hacíamos viajes de de torneos de fútbol y pues ahí como les como pudieron mi papá se escapaba del trabajo a ver qué hacía y nos iba a ver igual ahorita que estamos en la universidad este pues a lo largo aunque algunos digan que ya es medio anticuado que vengan los papás pues a mí me gusta que mi papá venga porque pues siento siento el apoyo tanto a mi papá como a mi mamá ¿no? me gusta que que vengan a a cada uno de los partidos no se pierden no se han perdido casi yo creo que se han perdido cinco desde que entré a la universidad entonces pues eso eso te genera seguridad ¿no? si te sientes te sientes apoyado y te echan porras si te va mal si te va bien mucho más entonces yo creo que ha sido muy importante el apoyo que me han dado mis papás desde chiquitos por supuesto que sí digo necesitas un balance ¿no? yo creo que al principio te puede costar un poquito este llegar a ese balance pero sí claro que se puede o sea la escuela el deporte y la vida social yo creo que eso sería como lo ideal ¿no? que pudieras tener las tres y no estar nada más este muy tromado en el estudio y nada de vida social darle un balance y yo creo que el fútbol no es como que tiene mucho tiempo porque si entrenamos dos horas diarias y está la responsabilidad yo creo que es nada más cosa de 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 medirse en las tres tanto en la escuela en el fútbol como en la vida social o sea tener tus límites y saber hasta dónde bueno en el estudio quiero quiero buscar un intercambio Alemania quiero quiero irme a estudiar ya sea este un posgrado o una maestría allá y este y pues generamos contactos allá a ver si a ver si hay trabajo porque en mi carrera estoy estudiando ingeniería tecnologías energéticas es pues el país más avanzado entonces sí me gustaría irme allá en el fútbol pues no dejar de practicarlo o sea a mí aparte del ejercicio me encanta jugar fútbol o sea el hecho de nada más correr pues no no tiene mucho chiste para mí pero el jugar fútbol sí o sea me apasiona y podría estar jugándolo todo el día entonces este pues no dejar de jugarlo o sea si se puede jugar aquí en el Héctor Hernández aunque sea y hasta que el cuerpo me dé y en la vida social pues hasta ahorita tengo una relación ahorita con mi novia va bien la relación y mis amigos vean no descuidarlos no no concentrarme en el estudio y en la escuela y dejar a mis amigos porque pues la verdad los amigos también son como familia no no El gobierno del estado, a través del Instituto del Deporte, consiguió incrementar de 144 a 718 las escuelas de nivel básico que participan en el programa Centros Deportivos Escolares y Municipales. Además, el gobierno del estado ha establecido más de 110 convenios de colaboración interinstitucional con el sector público y privado en materia de cultura física y deporte. El gobierno del estado, a través del programa de espacios activos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, ha beneficiado a más de 5.000 usuarios de parques y jardines con rutinas de activación física y deporte en pro de la salud. Y seguimos en Deporteando porque todavía hay mucho que conocer, hay muchos deportistas de los que todavía tenemos que platicar y ahora nos vamos a ir a la gimnasia porque vamos a conocer la historia también de Sofía Ceballos Arturo, una jovencita que a su corta edad ha hecho cosas importantes para la disciplina de la gimnasia y obviamente para Aguascalientes. Una disciplina muy seguida, sobre todo por las niñas y bueno, pues tenemos en Sofía a una gran representante aquí en Aguascalientes y obviamente Deporteando tenía que darle el espacio, vamos a conocer un poco de su historia. Carla, Sofía Ceballos Blasque, 17 años y gimnasia rítmica. Bueno, es que antes hacía gimnasia olímpica y empecé desde los dos años y medio. Bueno, es que mi hermana estaba, entonces ya me metieron. Pues cuando tenía como cuatro años, llegó una maestra rumana que la trajo mi mamá de México y pues ella así como que me ayuda en muchas cosas y así. Y en una competencia como en clase ocho, como cuando tenía como ocho años, quedé en primero de como 105 niñas. Y pues ya he ido a entrenar con Elsa García, bueno al regio así con todas ellas. Y luego ya me aburrí como cuando tenía como 12 años y pues mi hermana ya estaba aquí y ya me quise meter. Cuando entré aquí, el primer año quedé en primer lugar en el nacional, en dos aparatos. Y este, en clase tres casi no pude competir porque me metieron en un conjunto, que es así de cinco niñas. El próximo año, bueno en clase uno también, en pre uno. Y ya pasé a clase uno y pues ahí vamos. Pues yo creo que todo. Bueno, si mi hermana no hubiera entrado así a gimnasia, yo creo que yo tampoco hubiera entrado. Y pues yo creo que gracias a ella, pues estoy aquí. Es mi maestra ahorita. Sí. A mucha diferencia. Sí. O sea, sí, es muy buena. Pues siempre hemos sido muy unidas. Y pues aquí es como, bueno, muy fuerte como entrenadora, muy buena. Y fuera, pues es como otra cosa, como más, o sea, como más, ay no sé cómo decirme. Pues somos muy unidas. Me siente muy bien, la verdad, porque pues aquí hemos quedado como en muy buen nivel. Bueno, yo he quedado como campeona nacional, ya te lo había dicho. Y no sé, me gustaría representar a México en algún caso. Pues me despierto, voy a la escuela, salgo como a las 2.15, voy a comer a mi casa y ya me vengo aquí. Y ya depende de si tenemos competencias o no a la hora de la que salimos. Puede ser a las 9 y media, 8 y media, ya va dependiendo. Pues sí, me gusta mucho, o sea, como verlas, como van avanzando. Sí, como que en algunas, como que pues te reflejas, ¿no? Así como que, ay, yo era así o no sé. Es padre. De competencias ahorita, pues no, ahorita no tenemos así como alguna cercana. Yo creo que la más cercana es en noviembre y yo creo que va a ser aquí, en Aguascalientes. Sí, es muy difícil, porque pues, o sea, ni Cintia Valdez ha podido llegar, pero pues hay que intentar, ¿no? Pues es otra forma de vida, o sea, que sí, te da mucha disciplina, te da, pues todo, la verdad, sí. Bueno, ya conocimos a Sofía Ceballos, como ya les habíamos dicho, una gimnasta que está destacando muchísimo y que está poniendo el nombre de Aguascalientes en alto, pero también el tiempo se nos ha acabado y estamos llegando al final de Deporteando en este domingo, Arturo. Se nos terminó el tiempo, media hora que se pasa volando, pero de cualquier forma, le reitero, porfa, ayúdenos, échenos la manita, llámenos al 994-6470 a la extensión 2261 para que nos dé a conocer historias de deportistas amateur, o si usted es un deportista amateur, nos digan, vengan a hacerme una cápsula. Y todos los que están, pues, conectados a las redes sociales, también ahí estamos, a través de Facebook, búsquenos como Aguascalientes TV Deportes y también déjenos toda la información, todos esos datos, y bueno, pues ahí estaremos contestando todas estas solicitudes y peticiones, porque este programa, como ya lo dijo Arturo, es para ustedes, así es que estamos muy al pendiente de todos sus comentarios. Claro que sí, por lo pronto nos despedimos, que pasen una excelente tarde, un muy buen domingo y los esperamos la próxima semana. Esta fue una producción de Aguascalientes TV